El cariño que me das Era falso con tu alma Pero ya perdí la calma y ahora Cúmplete Yo tan solo te pedí Un poquito de calor Pero en ti solo encontré Deja oír aún mi dolor Pero hay un día que trae Un cariño y mañana Pues tu vida ya será Con un amor y nada más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!